¡Hey! ¿Qué haces? Estamos en RobloxCositaLuli ¡Oli Ali! Y hoy estamos en Fli de Facility Camuflajes Fli de Facility Fli de Facili Facili Facility Y mira, va a tocar el mapa este oscuro Oscuro, va, va a ser perfecto A ver, creo que ya habíamos usado camuflaje negro Pero es que no nos damos cuenta, tenemos tantas cosas en la cabeza Igualmente, como es de camuflajes Da igual, como si usamos el mismo 50 veces No pasaría nada Mira, hasta me he cambiado el martillo y la gana Ostras, yo no lo he pensado Tampoco tengo mucho que pensar Porque es de la bestia Te voy a matar, lo sabes, ¿no? Vale Te voy a comer Asao, 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 asao Con ensalada Bueno, bueno, esto está muy serio ¿Por qué me quiero comer un bebé? Es, quiero tu bebé Ah, quiero tu bebé Asao, asao, asao Con ensalada El 15p Madre mía Tienes el equipo más bueno del mundo, eh Sí, y los más rápidos Te lo digo Bueno, si salvas ese da igual Porque paso por su lado Y le da igual Madre mía, wey Está el listón alto Creo que va a ser la más rápida ¿Qué ha pasado, tío? ¿Cómo ha pasado, tío? ¿Qué? Madre mía Bueno, a lo mejor te salva el otro compañero Que se han ido todos Ah, perdóname Y ya está Se acabaría la... Ya está ¿Se ha salido ese también? Se han salido los tres Me cago en todo, tío ¿No seré yo la mejor bestia del mundo? Que todos se salen cagaos Sí, los más cagaos Había uno de nivel 7, eh O sea, había de nivel 1 De nivel 2 De nivel 7 Espera, que están entrando gente con nivel ya, eh Nice Gente poderosa Cuidado, cuidado Ahora se sale Felicita Cuando salgo del baño Lo que yo siento es felicita No ¿No? Sí que es verdad que lo que siento es felicita Porque cuando tienes muchas ganas de cagar Y al final cagas, pues... No ¿Cómo que no? Como que no Vamos, será por las veces que me has dicho Oh, que a gusto me he quedado Sí, hombre Y me cuentas hasta cómo son tus cacas Sí He hecho una caca por el cielo ¿He hecho una caca? Sí Que madre mía ¿Sabes qué? No Que falso, eh No, no, es que no Miente a los suscriptores Miente, miente Miente, miente Dios mío ¿Qué pasa? Que no es verdad Que es verdad No es verdad Que sí, es verdad Y no pasa nada Yo también te cuento No le mientas a los suscriptores Pero que no le... Que estás mintiendo tú, eh Mira, mentícalo Eso pasó de ti De verdad, deja de mentir Es mentirosa Sí ¿Cómo se nota que eres tú el que miente? Vale Votando voy Votando vengo Votando voy Votando vengo Por el camino Vale, estoy hackeando en el medio Si te pones el cuerpo negro O sea, de color negro carbón Si te fijas en la cara Tu cara sale como con reborde blanco En plan súper mal hecha Sí Como muy mal cortada, ¿no? Con Photoshop Sí Vale, vale Venga, venga, dale Buah, tiene mucho lado Sí, esta señora Pero tiene... No, no te... No, tía, no Bueno, venga, dale rápido Nivel 8 No hace caca El otro es nivel 13 O sea, que va a venir para acá Ya de ya ¿Qué no? Pam, pam Pam, 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 param, param Pam, pam Soy invisible Me voy con Daya Diamond Cierra Vamos, 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 vamos Ponte, ponte Esto ya está hecho Crackea Dale De nivel 13 está muy empanado, ¿eh? Sí Sí, sí Era malísimo ¿Tú crees? Era malísimo O sea, has tenido un contacto Sí, lo he visto Físico Has visto cómo pegaba al aire y eso Aquí no hay nada No hay nada Estoy hackeando otro ¿Con ella? No Vale, a ver si servidores hay Y hackeo yo en servidores No, en servidores no hay Oye, la bestia está un poco a su bola, ¿no? Como que no viene a por nosotros ni nada Bestia, por favor Vale, el último está en el teatro Daya se ha ido Vale, el tío está viniendo a teatro En fin ¿Estás hackeando? Está aquí, a mi lado La bestia Así que no He parado, he parado Sí, sí Pero me pongo ya Manos a la obra Eh, venga, venga, venga Oye, pues ahora está un poco más complicado Que solo somos dos, ¿eh? Sí, qué complicado Como nos haga el día Verás tú la gracia Es un poco tonto, ¿no? Sí Ya me he dado cuenta Gracias Estoy a menos de mitad Prepárate en una puerta Y indícame dónde es Para que yo pueda salir, ¿sabes? ¿Qué me has dado? Porque, no sé Siento que voy a morir Siento que está complicado Vale, vale Esto ya está hecho, ¿eh? ¿Tú crees? Sí ¿Tú crees que la bestia no está aquí? No lo sé Ábreme la puerta ¿Ya está? Sí ¡Qué sencillo! Y la otra que se ha salido de la partida Podría haber ganado ¿Qué se pide, hombre? Venga, hacemos otra Esta no cuenta ¿Qué se pide? Qué pringado Bueno, chicos Mañana Bueno, mañana no O sea, nos vamos grabando ¿Estás grabando esto el miércoles? Esto lo subes el jueves Con lo cual Hoy, en teoría Salir una actualización En Freeo Facility Que no la estaréis viendo Porque nosotros Tenemos esto grabado previamente Ajá Pero los vídeos del fin de semana Creo que sí la podremos ver Y me hace mucha ilusión, la verdad ¿Para qué mentiros? A ver qué ponen Tengo 1200 oros aquí Ahorraos Para ver si sale Cajas Y cosas guays A ver A ver si A ver si A ver si La calva Cinnamon No tiene pelo Nosotros tampoco Yo tampoco tengo pelo Pero es raro, ¿no? Es como que No viene gente como para llenar La partida A lo mejor es porque Como van a poner la actualización O algo Está raro el servidor Están esperando A lo mejor No lo sé No lo sé Me gustaría saberlo Pero no lo sé Como toques tú de bestia Esto está perdido ya Ojalá me toque Te va a tocar Algo así interesante Lo presento en el pecho Que te va a tocar ¿Cómo oye? Pues vale Pues vale Pues vale Pues bolo Bravo Hola señor Ey Me ha tocado No sabía Pues ya está Pues no hago nada Porque para qué La bestia viene A por vosotros La bestia De camuflaje En medio no hay ordenador A ver A ver A ver ¿Qué tal estás? Rank Pues está muy bien Pa pam Pa pam Pa pam Pa pam Pa pam Pa 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 Ja 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 Chun 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 Ya no te oigo Pa Para 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 Ja ja quea Mira de ja quea Ahora ¿Te has llevado a alguien? No No he visto a nadie todavía Prando vueltas Vale ¿Estás en los servidores? ¿Qué va? ¿Aló? Rata Lo sabía tío ¿Por qué? Estaba escuchando a esos vatos Alguien caminando Bueno pero mis compis Han hackeado los ordenadores ¿Sabes? Mientras tú estás aquí En el parguela Que ja queen ¿Vale? Pero ni los he visto Bueno pues Nos la pasaremos Gracias a ti Bien No sé por qué Es obsesión conmigo De pillarme a mí Te he visto a ti la primera No he visto a nadie A ver realmente No me has visto Me has oído Yo he sido sincera Te he dicho Te he dicho que estaba ahí ¿Cuándo me has visto? Te he dicho yo que estaba ahí Cuando me has visto No tío ¿Por qué falláis? No te vienes a nadie No te vienes a nadie Pues casi que me voy por la puerta Y no la salvo Porque sé que estás en esa puerta Me lleva el señor O sea, que si has metido en el tubo, estás en la otra salida ¡No! ¡De graciaos! ¡No! No te he escuchado para nada, ¿sabes? O sea, no te he escuchado hasta que estabas ya La bestia silenciosa ¡No! ¡No escape sin mí, por favor! Eh, ganarán ellos, pero es duro Goodbye, se ha ido ¡No! ¡Tío! Bueno, pero has perdido tú también Te pasa por salvar... No, no, yo no he perdido nada Sí, me pasa por ir a por mis compañeros Porque yo que iré a la otra salida y me lo paso Pero como quería ser buena compañera Pues bueno Pues despedimos por aquí, ¿no? Sí, 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 sí Pues bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo Dejen de darle vuestro like y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal de blue link Que estará en la descripción y estará en pantalla Ahora mis guatitas han gustado ¡Mucho! ¡Pues bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!